Mi nombre es Gloria Castellanos, soy coordinadora del grupo de oración de la Iglesia San Francisco Javier Cabrini. Voy a expresar mi sentir en esta preparación de la semana cuaresmal que estamos haciendo para esperar la semana mayor. Y mi sentir es de que esta semana ha dejado en mí, me ha despertado, me ha levantado a una alegría que habíamos perdido a partir de la pandemia. Recordemos que la Semana Santa del 20 no la pudimos vivir como la hemos vivido siempre, la del 21 con limitaciones. Siempre en Zoom, pero ahora alegremente la vamos a vivir como tradicionalmente lo hacemos. Recordemos que nuestra iglesia es de apostólica y de tradición para no olvidarnos jamás por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, por nuestra redención y nuestra salvación. Pero perdonen que cuando yo hablo de Jesús me pongo, me quiebro. Porque reflexionar en ese sacrificio tan grande de amor que Él hizo por nosotros, tiene que tocarnos a todos el corazón. Espero que disfruten, que gocen, pero más que todo que vivan a Jesús en la Semana Mayor. Cada uno de los días de estos, nuestra cuaresma, unos hermanos nos lo estarán recordando.